Así que tu relación de pareja ha terminado, y quieres saber cómo hacer que tu ex te extrañe. Sé que quieres saber cómo hacer que un chico te eche de menos, o cómo hacer que una chica te eche de menos. No te culpo, tu ex tiene que extrañarte en su vida para querer volver contigo o si no, ¿por qué lo haría? ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería su motivación? 1. ¿Pero, por qué esto importa? Entonces tú estás aquí queriendo saber cómo hacer que tu ex te extrañe, y lamentar haberte perdido. La respuesta es una que probablemente no te guste. Tienes que desaparecer de su vida. Eso significa que tu ex no te debe ver, ni oír. Ya no eres parte de la vida de esta persona, no para siempre, sino temporalmente. Debes implementar la regla de no contacto probada y verdadera, lo que significa que no debes llamar, enviar mensajes de texto, mensajes en redes sociales, ni hacer comentarios sobre sus publicaciones, ni hacer publicaciones que hablen de tu ex, o de la ruptura de ninguna forma. Si haces todo lo contrario, solo estás perjudicando tus posibilidades de volver con tu ex. Incluso podrías estar destruyendo tus posibilidades porque tu silencio es clave. 2. ¿Cómo hacer que tu ex te extrañe en el menor tiempo posible? Cuando te alejas de tu ex y desapareces de su vida, le das la oportunidad de extrañarte porque no estás allí. Un novio, o una novia, tiene que darse cuenta y tiene que experimentar las consecuencias de no estar contigo para que pueda comenzar a extrañarte. Debes dejar de actuar completamente como el amante de esta persona. Nada de regalos, nada de contacto físico. Solo el silencio. Esto es lo que vas a hacer. Si ves a tu ex novio, o novia en público, no estoy sugiriendo que ignores a tu ex, porque eso se vería grosero e inmaduro. En realidad le estarías mostrando que no estás bien, y debes hacer que tu ex al menos crea que estás bien. Entonces, si ves a tu ex en algún lugar y te encuentras cara a cara, sonríe y di algo como, Oye, qué bueno verte. Espero que estés bien. Tengo que irme, pero cuídate. Si no has visto a tu ex en un tiempo tal vez agregues algo como, tengo que irme, pero nos podemos poner al día en algún momento. Luego, casualmente, aléjate. Si estás en clases con tu ex, sé inteligente para evitar el potencial de contacto cara a cara. Siéntate lejos de él, o ella si es posible. Espera hasta que salga de la habitación antes de salir para asegurarte de no acercarte. 3. Para aclarar quiero decirte lo siguiente. Tu ex necesita sentir lo que es romper contigo para que pueda decidir que no quiere la ruptura después de todo, y quiera volver contigo. Si todavía estás a su alrededor, tú estarás de alguna manera a ambos lados de la cerca, o al menos, te sentirás así ante tu ex. 4. Debes hacer que la ruptura sea difícil para tu ex. Si se preocupaba por ti y si los dos habían estado juntos por un tiempo decente, digamos al menos dos meses, entonces será difícil para tu ex si estás en silencio, y siente tu ausencia. Relájate, y asume tranquilidad. Lo más probable es que esos sentimientos de que tu ex te extrañe todavía sean posibles, pero para tener la mejor oportunidad de recuperar a tu ex, debes retirarte por completo inmediatamente al menos por un tiempo. Es así como hacer que tu ex te extrañe en el menor tiempo posible. Sé que te puede sonar como un sueño hecho realidad, y podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que badar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que amas. Haz clic aquí abajo y accede ahora a la siguiente guía personalizada. Suscríbete y comenta. Un placer y gracias.